Cada uno es como es Flacos, gordos o bajitos Altos, rubios o morochos Grandotes o chiquititos Cada uno es como es Cada uno es como es Del medio o del costado Hay que aprender a aceptar Aquel que vive a tu lado Cada uno es como es Negro, blanco, amarillo No importa lo que se tenga Adentro de los bolsillos Cada uno es como es Negro, blanco o amarillo No importa lo que se tenga Adentro de los bolsillos Cada uno es lo que es Murciélago o mariposa Girafa o chimpancé Cada cosa es cada cosa Cada uno es lo que es Cada uno es lo que es Puente, mago o adivino Astronauta, peluquero De ciudad o campesino Cada uno es como es Negro, blanco o amarillo No importa lo que se tenga Adentro de los bolsillos Cada uno es como es Negro, blanco o amarillo No importa lo que se tenga Adentro de los bolsillos 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 ¡Adiós! Cada uno es como es. Yo no tengo la culpa de que tal vez tú tengas uno o dos hijos y estés más explotada que una piñata en pleno cumpleaños. Eso no es mi culpa, mami. Yo no tengo cirugía. Yo cuido de mi cuerpo. Yo hago ejercicio. Yo hago dieta. Yo cuido mi cuerpo porque no hay nada en mí que yo ame tanto como el cuerpo que yo me gasto. Y según los que me odian dirán, ¿y esta con las chuletas tan subidas? Yo no tengo las chuletas subidas. Simplemente yo me amo. Yo no espero que nadie más me lo diga porque yo misma me gusto. Yo misma me amo. Yo tengo una autoestima a mil. ¿Entendiste? Si tú no te sientes así, eso no es mi culpa. No te conformas con decirme mona, calva, maleducada, vulgar, bla, bla, bla. Yo me gusto. A donde yo piso pongo a muchas a que se sienten porque llegué yo. ¿Entiendes? Yo me gusto. Yo me amo sola. El que tú no te sientas de esa manera no es mi problema. ¿Entiendes? No quiere decir que yo tengo cirugía. Aprende a manejar tu envidia y tu trauma psicológico. Bye.